En Grupos con Vida puedo invitar a mis amigos que no son cristianos a tomarnos un café. Grupos con Vida para mí ha sido una familia. Grupos con Vida de hombre significa para mí la amistad y la unidad con la iglesia. Grupos con Vida me ha impactado enormemente en mi vida y dentro de mi matrimonio. En Grupos con Vida he hecho cosas que realmente no sabía que las podía hacer como el animar a otras mujeres.